La bolsa española comienza la jornada con una caída superior al 1%, lo que le hace perder el nivel de los 9.000 puntos lastrada por la banca. El resto de parques europeos también se han contagiado del cierre negativo de Wall Street. Las próximas elecciones a Estados Unidos le restan protagonismo a la reunión de la Fed, ya que históricamente este organismo ha evitado tomar decisiones que puedan alterar una campaña electoral. De vuelta al selectivo español a esta misma hora, ningún valor cotizaba en verde en el lado de las pérdidas. La banca lideraba la tabla de manera que el Banco Popular era el que más se dejaba un 2,67%, seguido por BBVA y Banco Sabadell que se dejaban un 2,44%. Dentro del mercado de deuda, la prima rico española baja hasta los 115 puntos básicos y dentro del mercado de divisas el euro se cambió por un dólar con 10 centavos.